El maestro Hilario Chicanol, nativo de la comunidad maya de Naranjal Poniente, Quintana Roo, México, profesor investigador de lengua y cultura maya en el Departamento de Humanidades y Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, es maestro en educación intercultural bilingüe por la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia, y actualmente estudiante en el doctorado en lingüística indoamericana del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, en la sede Ciudad de México. Es traductor e intérprete de la lengua maya en juzgados federales y tribunales en el Estado de Quintana Roo, México. Ha sido profesor invitado para impartir clases de lengua y cultura maya en la Universidad de Tohoku, Japón, en el Instituto Nacional de Lenguas Orientales en París, Francia, en 2016 y en 2019 en esta última institución. Bienvenido, maestro. Bienvenido, maestro. Bienvenido, maestro. Bienvenido, maestro. Bienvenido, maestro. Bueno, maestro. Bienvenido, maestro. Bienvenido, maestro. Bueno, maestro. Bienvenido, 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 maestro. colocamos otras cosas, pues porque eso es lo que estamos viviendo. Pero regresando a lo maya, lo cierto ya se ha mostrado, es que va perdiendo hablantes. El último censo nos reporta, por ejemplo, un descenso del 2%, hablamos de un total aproximadamente de 20.744 hablantes entre el 2010 hasta el 2020, para dar una muestra de cómo está perdiendo hablantes la lengua maya. Más bien, cómo los hablantes se están perdiendo, porque la lengua no está perdida, la lengua está. Pero, ¿cómo perderse un hablante? Perderse un hablante es, yo sé maya, pero me voy a pasar la vida diciendo que soy maya, pero nunca hablo maya. Sé maya, tengo apellidos mayas, hablo maya, pero estoy en un espacio donde puedo usar la lengua, no la usan. Una lengua que no se usa, que no se habla, que no se razona con ella, como dice la maestra María Elena, es una lengua muerta. Es una lengua que no tiene función, es una lengua que ha perdido. Entonces, por eso digo que nos perdemos, se pierden los hablantes, muchos son hablantes, pero pues no hay un uso de la lengua. Entonces, y también eso solo son números. En realidad, el censo del 2020 deja muchísimo que desear, ya se hablaba de qué cosas se preguntaba. Yo grabé todo el censo precisamente del 2020, porque era una forma para ver, bueno, en qué momento van a preguntar sobre lo esencial de nosotros. Las preguntas fueron, te consideras indígena, una de las cosas, lo otro, eres afrodescendiente y hablas la lengua. Fueron las tres únicas preguntas y me parecen muy cortas como para decidir si alguien es o no es indígena. Y desde luego, ¿qué es lo indígena? ¿Para qué lo indígena? O sea, ¿cómo vamos a medir lo indígena? A mí me cuesta ahorita escuchar todo eso. ¿Cómo vamos a medir? Pues si lo indígena funciona para otros, tenemos que medir con los parámetros para los cuales fue creado. Si voy en un pueblo y pregunto qué es lo indígena, absolutamente nadie va a decir que es indígena. Muchos van a decir, es más igual. Ya sabemos la carga de la discriminación, ¿quién va a decir que es más igual? O sea, muchos aspiran a, pues sí, a lo moderno para evitar, para mitigar un poquito la discriminación que hay y que existe en todos lados. Aquí también lo tenemos, ¿no? ¿Por qué no tenemos, por qué no tenemos, por qué no se permite a los mayas titularse en maya? ¿Por qué sí en inglés? ¿O por qué sí el reglamento está de que sí tienen que llevar inglés y cumplir para que puedan titularse, no? ¿Por qué sí? ¿Y por qué la lengua maya no, no? Entonces, y vayamos más allá, ¿no? ¿Por qué no tenemos hasta la fecha una licenciatura de lengua maya? Si existe en inglés, si existe en todo y promovemos otras licenciaturas, ¿no? Pero si bien las políticas, es que la lengua se está muriendo, es que la lengua es esto, es que los hablantes, la identidad se está perdiendo. Bueno, pues lo que yo vengo a mostrar aquí es cómo la gente nos va a enseñar o nos está enseñando cómo hay que luchar, cómo hay que caminar en esta modernidad y cómo hacemos presencia en la globalización. Evidentemente, ahí ya lo que apunto allá son la falta de transmisión intergeneracional. Cuando nos reporta que de tres años en adelante no hablan maya, es que no hay transmisión intergeneracional. Si no hay transmisión intergeneracional, la lengua entra en riesgo de desaparición. Todas. Las que nos dice el Inálico son 30 y tan, todas están en riesgo. Todas tienen, todas las lenguas pierden este proceso de transmisión intergeneracional. Y una vez que eso ocurra, no creo que no vaya a morir. Va a morir. La lengua maya, si seguimos como estamos, va a morir. Nada más que no va a ser pronto. Cada vez va perdiendo. Si, por ejemplo, la generación, cuando yo salí, vamos a mostrarles el mapa que trae, un mapa lingüístico, donde nosotros crecimos monolingües. 30 años después empiezo a ver el crecimiento de nuevas generaciones monolingües, pero en el español. Esa persona que quizás no aprendió maya o aprendió maya porque pudo allí, no hay la seguridad de que lo vaya a transmitir. Entonces, no va a pasar nada. Entonces, vamos a, este es Naranjal Poniente. Voy a hablar un poco de Naranjal Poniente porque la información o el conocimiento que vengo a compartirles viene de Naranjal, viene de Carriopuerto y de mis observaciones y trabajos de campo de diferentes épocas. Inicié desde el 2009 y actualmente sigo trabajando sobre lo mismo. Nada más que ahorita voy encontrando cosas más específicas. Entonces, en el 2009, en el 2010, ya publicado en el 2011, este era Naranjal Poniente. Y estoy hablando cuando Naranjal Poniente, bueno, cuando yo dejé el pueblo tenía yo 14 años, regresé a los 30, 16 años después. Después, cuando yo salí de Naranjal, éramos monolingües. Solo había cuatro personas hablantes del español que usan el español. Todos los demás, nadie hablaba español. De hecho, nosotros, ya lo decía aquí lo de la cuestión de la escuela, lo señalaba Manuel, este, sí, era el castigo, ¿no? No podías hablar maya porque te pegaban y etcétera. Y, bueno, pero no había una respuesta, no había también una solución. Porque no nos dejaban hablar maya, pero tampoco nos enseñaban español. Por eso llegamos aquí como llegamos. Aprendemos el español en la calle, aprendemos un poco de español, estructura del español en el bachillerato, y llegamos aquí a la universidad a terminar de aprenderlo con la maestra María Elena y muchos otros que nos enseñan también español. Y es por eso que está la situación así, y con qué español llegamos, ¿no? Entonces, eso todavía merma muchísimo, y es por eso que después de 16 años, lo que vemos allí en la pantalla, esas casas verdes son gente, yo los clasifiqué así, y lo vi así, lo miré desde esta forma. En mi pueblo hay diferentes formas de ver que un árbol dé fruto o no da fruto, porque eso va a tener la garantía de saber si va a seguir esa especie o va a morir esa especie, ¿no? Allí lo distinguen con árboles machos y árboles hembras. A veces le dicen tzotxe, o sea, palo con pelos, y esos van a colgar flores, pero no va a quedar fruto, va a caer todo, ¿no? Y eso es como ver también a la familia, de que hablan maya, están floreando, pero no hay fruto, no hay continuidad, no hay tradición, no hay esta transmisión intergeneracional. Entonces, allí las casas verdes aún se siguen criando, y esa es otra cosa también que quiero dejar claro. Cuando hablo de criar, es que hay que ver la lengua como algo vivo, no como únicamente un objeto de estudio, no únicamente para describir y ver cómo está, ¿no? Tampoco es para ver cuántos hablantes tiene o no, sino que es algo vivo que cambia. ¿Y por qué es vivo? Porque también la vida lo obtiene de los seres humanos, ¿no? Entonces, ahí es por eso lo veo yo así, como algo vivo que tiene sus formas, que cambia, y por eso puede seguirse manteniendo, y también por eso puede morir. Todo lo que tiene vida está expuesto también a morir, ¿no? Entonces, y ahí encontramos también casas rojas con L1 y L2, y encontramos casas amarillas. En las casas verdes no hay ningún problema, se sigue hablando la lengua y transmitiendo de generación en generación. Y las casas amarillas son familias o eran familias que planearon que el hijo nada más va a hablar español, no va a hablar maya. Entonces, los padres establecieron políticas lingüísticas de hablar al niño en español, en español, en español, y si habla maya, desde la casa lo pega. No debe de hablar maya, ¿no? Algunas familias lograron, tuvieron éxito, pero otros no. Por eso están en Amarillo. Hubo una frustración lingüística, porque ese niño salió, hubo contacto en el pueblo, en la plaza, con otros, fueron con sus abuelos, hay muchas experiencias de cómo el contacto con el abuelo permitió una reversión lingüística, de que aprendió la lengua no a través de sus padres, no en la casa, sino que en otras casas y en otros espacios. Pero sucede un fenómeno muy interesante, definido por Baker en 1999, eso de regresar, ¿no? De no solamente aprender, sino regresó la lengua, hizo que sus padres volvieran a hablar maya y mantener la comunicación cotidiana en maya, ¿no? Y claro, por eso lo llamo frustración, porque eso fue lo que dijeron esos padres que están allá, que son varias casas. Pero también hubo casas, como por ejemplo las rojas con L1, y a pesar de que se encuentren, por ejemplo, entre casas verdes, sí se mantienen rojas, porque esos niños fueron coartados totalmente, les prohibieron comunicarse con los parientes que hablan maya, esos padres inclusive fueron a la escuela y a decirle a la escuela, a los maestros, no quiero que hablen a mis hijos en maya, quiero que hablen español, y así crecieron. Y sí lograron tener hijos monolingües en español, que más tarde ya lograron adquirir la lengua, ¿no? Y hay otros, bueno, esos son los que estoy colocando como L2, que adquirieron la lengua, pues por el contacto, ¿no? Entonces, allí lo que podemos encontrar, ¿no? Ese contacto, ese control comunitario, esa fuerza colectiva y coerctiva de la población, eso es lo que permite, ¿no? Que mantuvo y que está allá, pero no era el plan inicial, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver, de lo que nos dice un censo, si podemos entrar vamos a encontrar muchos fenómenos, ¿no? Entonces, podemos encontrar reversión, que eso es posible volverlo a hacer, por supuesto que sí. Podemos encontrar esto en la ciudad, podemos encontrar en las mismas comunidades, y lo que viene más adelante también voy a hablar de un caso específico, de cómo una familia que creció totalmente monolingüe en español, actualmente han cambiado y están criando a sus hijos en las dos lenguas, en maya y en español, ¿no? En ese sentido, pues quiero decirles que una lengua no se pierde, lo que venía comentando desde un principio, se pierden sus hablantes porque dejan de usar la lengua. ¿Cuántas oportunidades no tenemos entre mayas? Habrá algunos presentes acá. Que sabemos que hablamos la lengua, pero nos encontramos y no hablamos la lengua. Escogemos el español para hablar la lengua. Nos encontramos en el parque, nos encontramos aquí en la universidad, y la lengua de comunicación es español, cuando bien podemos utilizar la lengua maya, ¿no? Entonces, a eso no, o sea, nos perdemos en algún momento, no porque querramos, y no porque esos padres también que querían, que sus hijos crezcan monolingües, sean culpables, por supuesto que no. Hay toda una fuerza que ya nos explicó el licenciado Efraín. Hay una fuerza de política de Estado, de política económica y de política lingüística educativa que premia y que cuesta y que eso entra tarde o temprano en la cabeza, sale en la boca, sale en nuestros cuerpos, lo actuamos, lo ponemos en marcha y causamos todo este daño que podemos encontrar, ¿no? Y a veces, de manera inconsciente, los padres no se dan cuenta de lo que está pasando. Una conciencia lingüística que se pierda, pero todo eso es posible, porque no está perdida. Algunos autores también llaman la lengua duerme, no es que se muera, está durmiendo porque está allá. Eso implica todavía una posibilidad de que se pueda despertar, y para despertar, pues tenemos que hacer algo, tenemos que actuar, ¿no? Hay ya muchas propuestas muy bonitas, ¿no? Pues a escribir las tesis en Maya, pues qué genial, pues hay que hacerlas, ¿no? Entonces creo que tenemos la posibilidad de hacerla. Ahora, ahí ya apunto algunos de los factores, ¿no? La modernización, lo subrayo porque es el tema que vengo a compartir con ustedes. Las políticas, las pérdidas de las prácticas culturales locales, lo cierto es que sí se está perdiendo. Ahora, con la entrada del Internet, vamos a ver algunas imágenes en cómo en el pueblo, si la gente sigue, allí está, están en el mismo espacio donde salían por las tardes a platicar, a convivir, solo que ahora no hablan. Ahorita vamos a ver las imágenes. Ahora, regresamos un poquito. Este es naranjal, la imagen que vieron anteriormente, no estaba esta monstruosidad de domo, que ahorita está en todas las comunidades, por supuesto. Ya tenemos un kiosco, ya hay juegos para niños, ya tiene el prototipo de una pequeña ciudad. Cuando allí nos costaba tres días para llegar acá, Río Puerto, porque era monte, no había camino, entonces para poder tener contacto con Río Puerto, teníamos que caminar tres días para llegar. Pero ahora está así. La gente se sigue reuniendo allá, hay motocicletas, pero también hay torres, como podemos ver en la otra imagen. Y esa torre ya no solo es el del teléfono, llegó el del teléfono, esa torre se ve antenas y platillos, es torre de internet. Estamos conectados en el mundo. Y también Skype, vean cómo ocupan ahorita una mata de mango, que se está muriendo, y con un platillo allá para captar la señal. Entonces, y en una casa quizás tradicional, ahorita ya hay muchas casas, que llamó el gobierno casas dignas, que para ellos, porque para el pueblo realmente están las casas, pero nadie duerme allí, están las casas allí nomás, siguen durmiendo. Ahora, en la siguiente imagen, ¿qué es lo que pasó acá? Llegó todo eso, lo importante de esta comunidad y de muchas otras, no solo es esta, este es un ejemplo nada más, es que se sigue manteniendo a pesar de eso. A pesar de tener internet, de poder gustar telenovela, y ahorita ver series, quizás en Netflix, sigue manteniendo la milpa como sustento, sigue manteniendo la forma de alimentarse, seguimos manteniendo ritualidades, como lo vemos allá, seguimos compartiendo la comida en Matán, como ven, toda esta fila están esperando para recibir el Tosh, en español ya se ha insertado mucho el Tosh, que es el Matán, para poder compartir la comida después de un ritual. Ahora, el siguiente, desde todo eso, ¿qué es lo que adaptó el maya? O la gente de las comunidades, muchas, ¿no? El famoso celular, o sea, ahora creo que la mayoría de la gente tiene celular. Cuando regresaba yo a Naranjal, había un teléfono de lo que conocemos antes, ¿no? De alzar y escuchar. Ahora regresé hace tres semanas justamente a dar una charla parecida a esta, de por qué tenemos que mantener nuestra lengua y nuestras prácticas culturales, porque ahora se está promoviendo un turismo comunitario y ahorita hay que trabajar con eso. Entonces, este, todas las familias, ocho, ocho, ocho integrantes donde yo llegué, una familia extensa, todos tienen celular, todos. Lo, lo más triste es que, pues, solo podía hablar con el hermano, o con el padre cuando tiene chance, cuando no está whatsappeando, porque ya con todos los demás están en la hamaca, seguimos en el mismo espacio, pero todos conectados en el mundo moderno, todos conectados, no sé en qué lado del mundo, pero no estamos conectados como seres humanos. Ya, inclusive ya no nos vemos, el celular está enfrente de nosotros y estamos hablando, ¿no? Entonces, eso se adoptó. Pensemos que eso pudiera cambiar, desde luego tiene que cambiar, desde nuestra presencia de llegar, dar un pie allá, cambiamos muchas otras cosas. Pero una de las cosas rescatables es lo que vemos allá, cómo también ocuparon el celular para poder usar la lengua, ¿no? Cómo ocupamos este instrumento de la modernización, para poder seguirla, manteniendola viva, ¿no? Seguimos. ¿Cómo siguió eso? Porque desde en el pueblo se promovía esta idea, o al menos esta profecía, pudiéramos decir una profecía de la tradición oral, que dice, ahí lo que dice es, llegará el día que van a escuchar el habla o el mensaje o alguien hablando que no lo van a poder ver, porque solo va a viajar en el corazón del tiempo. Eso lo teníamos desde crecíamos, que algún día va a llegar eso. Igual la ardía, que llegará el día en el que va a correr otra vez sobre la soga para traer la tortilla caliente. Y el otro, que el agua se va a acabar y una señora, una vieja va a vender agua en cáscaras de cocoyol, pero esa agua va a costar la vida de cada uno de nosotros, que con esas cosas nosotros crecimos. Bueno, dentro de todo eso hay algo que nos dice que también va a llegar mensaje que va a estar, que va a venir donde no vemos a quien nos está hablando. Puede ser la radio y, bueno, en este caso, en este caso, pues llegó el internet, ¿no? Llegó el internet, todo el mundo está conectado, ahí pueden ver a lo que yo me refería, vean estos muchachos. Esa misma esquina, ahí se reunía la gente a contar chistes, a contar voladas, como lo llaman ellos, a contar cuentos, a convivir, a contar quién casó o quién robó a su novia, o quién, todo, 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 ahí va a estar el chisme. Ahí seguimos viendo la misma gente, montadas en bicicleta, maestro, y ya hasta las abuelitas ya usan, y hay una venta de las fichitas para poder usar el internet y todo, ¿no? Siguiente. Ahora, eso, lo interesante es, bueno, este sí es un proyecto más grande, pero surgió en el pueblo el nombre, que es el famoso Wascob, que inclusive hay un diseño allá, ¿no? ¿Por qué? Porque adaptaron este celular, este WhatsApp, por quizás la pronunciación, o el sonido fonológico, que sale de Wasc, y entonces, en lugar de decir WhatsApp, es más fácil decir Wascob, ¿no? Y ahí hay un diseño allá. Porque la gente se maneja, o sea, lo importante es, a ver, sí usan celular, pero ahí podemos ver una acción positiva, ¿no? De usar la lengua en el celular, De escribirse. Y también ahí encontramos el español, ¿no? Ahora, eso sucedía también porque justamente para poder buscar señal, van allí, abajo de este, de esta jícara, la mata de jícara que vemos allá, y esa jícara justamente se llama Wasluch, por la forma que tiene ovalado, es como para dar el Wascob, porque el Wascob es justamente un coscorrón, y el coscorrón es muy típico, es una medida educativa, didáctica y efectiva. O sea, si alguien hace mal y te hacen un Wascob, jamás lo volverás a hacer, porque duele muchísimo. Entonces, vamos por allá y podemos encontrar mucha metáfora igual. Seguimos. Ahora, eso de escribir, de usar la escritura, llegó mucho antes que el celular. Bueno, sabemos que hubo mucha escritura maya antigua, a, bueno, el nombre maya antigua, en la colonia, hubo una emergencia de la escritura, Hay antiguos escritos, los Chilambalán, por ejemplo. Entonces, hay mucha. Pero en la vida cotidiana de la gente, después de que la escuela llegó, podemos encontrar dentro de sus casas, yo visité unas seis casas para encontrar qué pasa con la escritura dentro del hogar, porque en las casas donde yo llego, donde llegaba, pues siempre en los cartones están forrados de letras, siempre hay palabras, hay cosas, y qué es lo que encontramos allá, ¿no? Entonces, hice una visita de seis casas para ver cómo están sus paredes y encontramos esto, ¿no? Hay registros de número telefónico, como lo podemos encontrar allí. Siguiente, o eso. Y ahí también vemos, este, notas de fiado, ahí dice fiado donás, o sea, alguien hizo un fiado y hay que cobrarle, eso se puede olvidar y hay que escribir, ¿no? Entonces, hay un uso de la escritura. O también de deudas, ahí dice saldo Lucio, Johanna, 45 pesos, y también, este, otras, bueno, muchos otros números de teléfono. Siguiente. También podemos encontrar entre la gente, entre las niñas, ¿no? A los que van a la escuela, allí podemos encontrar registros de deudas y pagos entre hermanas, ¿no? Y esta forma de decir, y yo cuando entrevistaba después de esto, me decía la hermana, ¿no? No, pues es que me debió, me tomó una blusa y la blusa cuesta 80 pesos y yo lo escribí justo en la entrada para que cada vez que salga vea que tiene una deuda conmigo, ¿no? Y entonces, después de eso, ahí podemos ver ropa, 80, maestro, perdón, ahí, y ya luego hizo el pago, como pueden ver allá. De hecho, cuando se hace el pago, se borra y se pone allá ropa, Liliana, ya no te debo nada, ¿no? Ya pago. Entonces, ahí está. O sea, si nosotros vemos esto, es una forma quizás, este, muy rudimentaria de comunicación, pero ahí está, ¿no? Que antecede el WhatsApp o el WhatsApp, pero ahí está, ¿no? Siguiente. Y muchas otras cosas. Hay también chistes, ¿no? Ahí el bashaltán, las bromas. Aquí me decían que veían la, la, el programa del pentatlón en TV Azteca, porque también, pues ahí, cada quien tenía su platillo, ahora ya no, ahora ya hay internet, ya desplazaron los platillos, ahora puro, puro internet, la gente, ya televisión particular, ¿no? Están en la casa, cada quien viendo cada cosa de manera particular. Pero en ese entonces que veían eso y se ponían sus apodos de acuerdo con los nombres, ¿no? Ahí podemos ver cómo juega, después de que alguien gane, quita el nombre, borra y va poniendo, ¿no? Sus apodos. Siguiente. Y recordatorio, no, nosotros tenemos algo muy moderno, ¿no? Te lo ponemos acá, a tal hora levántate, o ahí tienes que escribir, o tienes una ponencia en la UCRO, ¿no? Etcétera. Pero ahí, ahí está, miren, en la, en la, en la puerta, donde está el zapato, donde va a trabajar el señor, justo como lo va a ver a diario, ahí dice, hasta tu, hasta tu la semana, o tal Mauro, porque el, el Mauro que vive en Cancún, que trabaja en Cancún, ya habló, y que va a venir. Entonces, pusieron ahí la nota para estar pendiente de que va a llegar, va a regresar, y ahí lo podemos tener, ¿no? Maestro, y muchas otras, ¿no? Como aprender maya, etcétera, para, siguiente. Ahora me voy a ir un poquito de los mayas que se fueron a Cancún, porque hay muchísima migración, ya lo sabemos, lo importante también es que siguen esta práctica, y aquí podemos ver el trilingüismo, ¿no? Aquí los jóvenes también, los que están allá en, en la zona hotelera, esto por supuesto son de Naranjal Poniente, que me prestaron o me mandaron un escáner de su pantalla, podemos ver la comunicación que tienen, ¿no? Ahí dice, ¿y tú qué pecs, no? Aquí en la casa durmiendo, chale, ¿quién como tú rayado, no? Hola, sucumbi, chabel, el siguiente mensaje, y ahí en inglés, ¿what? Hola, sucumbi, chabel, ¿no? It's very good for, and you, ¿no? Y sigue, ¿no? Hello, tulak al malo, kusha iho vishenik, ¿no? Y podemos encontrar este uso trilingüe, ¿no? Bueno, aquí hay otras razones, también me contaban en las entrevistas que los hoteles en algún momento les había prohibido hablar maya en los espacios, donde ellos evidentemente eran de limpieza, y entonces no podrían usar la lengua y lo usaban con el WhatsApp donde no podían entrar. Maestro, seguimos. Y bueno, de aquí surge la idea de rescatar hablantes, ¿no? Este es un proyecto más amplio, lo voy a decir un poco más rápido con la imagen. Bueno, de ahí surge la idea de crear en el 2014 un grupo que se llama WhatsApp Internacional, porque hubo un gringo que estaba en la imagen anterior que llegó y que quería aprender maya, y de ahí empezamos a usar el WhatsApp para ocuparlo, y después quería pagarme, ¿no? Y yo le dije que no le iba a cobrar absolutamente nada, porque no tenía tiempo para enseñarlo, tenía mucho trabajo. Lo que sí le dije es que lo importante es estar expuesto al uso de la lengua, tanto escrito como oral, ¿no? Tardo o temprano tienes que aprender. Y de ahí su pago fue decirle, bueno, tú me dices que conoces muchos migrantes mayas en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, pues me vas a pagar localizando a cada migrante maya, hablante de maya, y lo vas a invitar a entrar en este grupo de WhatsApp. Y de aquí vamos a hablar maya, y tú vas a aprender maya con los que van a interactuar. Y por supuesto que eso pasó. Llevamos ya desde el 2014 a la fecha un WhatsApp que ha logrado, pues, abarcar diferentes partes del mundo, como lo podemos encontrar allí. Hemos, bueno, hemos tenido contacto desde Canadá, Estados Unidos, bueno, Valentina que está dentro de esto, en Francia, ¿no? Y este, y ahí están. ¿Y qué es lo que se hace? Escribirnos todos los días o lo que querramos, pero en maya. O hablar, pero en maya, ¿no? Y cuando un maya entra, que la mayoría de las veces dice, es que no sé escribir, ¿no? Tú escribe, y escribe, y está bien, pues yo te entendí, está bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con, bueno, nos enseñan muchas cosas, ¿no? Sabemos que ya hay una norma, una norma que se quiso también imponer, a través del sistema educativo y a través de grupos de los que lo encauzaron, cosa que tampoco ha sido tan aceptado, ¿no? Pero aquí, si lo que se promueve es escritura, vamos a escribir. La norma se va a normar con los escribanos, con los que van a escribir, ¿no? Entonces, pues con decirles que ahí la idea de rescatar, si es rescatar, porque, siguiente imagen, porque lo que, ahí podemos ver, ¿no? Todo lo que les comentaba. Siguiente. Aquí, por ejemplo, él es este Carlos Cahuil. Cuando él grabó este video, decía él que llevaba 10 años en Estados Unidos sin contacto con su familia, pero a través del WhatsApp, él podía usar la lengua maya y podía hablar con nosotros, De hecho, él no lo conozco de manera personal, nos conocemos por el Wascop, y él decía eso, eso son sus palabras, hay que apropiarnos de los medios digitales para vitalizar nuestra lengua y fortalecer nuestra identidad lingüística en el ciberespacio, ¿no? Que eso es lo que, pues también muchos lo están queriendo ver, ¿no? Y bueno, ahora sí paso a la crianza, eso es para ver un poquito sobre la escritura y ver también esta cuestión de la modernidad, que en muchas ocasiones tiene que ver dos cosas, ¿no? La llegada de esta cuestión del internet, televisión, las construcciones, y también la migración. Mucha gente va, ¿no? Mucha gente va a Cancún, o mucha gente migra a las ciudades, ¿no? En este caso, yo me voy a centrar un poquito a mostrarles cómo también esta gente con una conciencia lingüística, después de que ahora se promueve también la lengua maya en las escuelas, se promueve, pero yo creo que ahí habrá que pensarlo muy bien, porque los profesores llegan, intentan enseñar a los hablantes de la lengua a hablar la lengua y a escribir la lengua. Yo creo que escribir la lengua está bien, pero a hablar la lengua, los padres podrían hacer eso. Yo creo que ahí lo que tienen que pensar es cómo enseñar bien el español como segunda lengua, más no usarla como lengua de enseñanza, y utilizar la lengua maya como lengua de enseñanza, y enseñar el español como segunda lengua para que realmente podamos ser bilingües después. Porque van a enseñar la lengua, ¿con qué material van a enseñar? Vemos ahí cuentitos de venado y la tortuga, que es lo que siempre se promueve, ¿no? Entonces, la lengua está garantizada en el hogar, si le garantizamos al padre, al abuelo, de que sus hijos van a aprender el español, ellos dejarán de matar la lengua intentando enseñar el español, ¿qué saben? Porque eso es lo que sucede. Cuando ya la gente se dio cuenta que había mucho fracaso en la escuela, y los profesores decían, es que los mayitas no entienden porque solo hablan maya. Bueno, pues, ¿quién es burro y quién es intelectual allá? No es que no, pues, ¿cómo van a aprender algo que no entienden? Tenemos que enseñar en la lengua que se entienda, y enseñar la lengua del país, que somos mexicanos, como les decía, vamos a tener contacto con México, comunicarnos con ellos, tenemos que tener las dos lenguas. Entonces, yo creo que por ahí se puede hacer algo. Pero, afortunadamente, estoy trabajando con varias familias, y una de estas familias está haciendo esto, ¿no?, de criar un bilingüismo desde el hogar. Que ahí podemos ver, es una familia extensa. Para mostrarles más o menos por qué es bilingüe, aquí podemos ver una transcripción, un conteo de turnos, de habla, cómo los padres, cómo las familias, los integrantes como mamá, abuela, hermana, tía, abuelo, todos los que cuidan a una bebé de cuatro meses, qué lengua le dirigen, cómo se dirigen a ellos, a él, a ella, a ella, perdón, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, este balance. Si nos damos cuenta, ahorita la cosa está volviendo, ¿no? Hay un 27, hay un 39% de maya, de la mamá, con un porcentaje muy bajo del 17 en español, ¿no? Y ahí la abuela vemos algo más equilibrado entre la abuela y la tía igual, ¿no? Más equilibrado entre maya y español y el abuelo más español. Entonces, aquí también darles el contexto. Esta madre que está promoviendo que su hija aprenda maya y también aprenda, se cría con el español, fue criada monolingüe en español. Solo hablaba español. Ya se casó, fue a vivir con otra familia, aprendió otras prácticas lingüísticas de la familia y se dio cuenta de que, bueno, no puede ser que su hija crezca nada más con una lengua, sobre todo estando en el espacio, ¿no? Bueno, encontramos esto. Y entonces, ahí es donde se promueve precisamente las dos lenguas. Vamos a ver que se exponen las dos lenguas. La mayor exposición del español viene de la abuela y de la tía. En muchas investigaciones se dice que los abuelos pueden salvar. Probablemente sí, pero hay que ver que las familias a veces los abuelos no tienen mayor decisión. Los padres son los que toman decisiones. En algunas otras sí, en algunas familias extensas que también están en mis estudios, los abuelos son los que liderean la familia, son los que toman decisiones. Desde luego, cuando los abuelos son los que cuidan los hijos, cuando los padres van a trabajar, los dejan allá, entonces los abuelos sí son los que toman decisiones sobre la socialización de los hijos. Y entonces, ahí es donde enseñan, transmiten, promueven la lengua maya. Pero cuando no es así, pues cuando una familia nuclear de jóvenes, pues es un poco complicado más que con el contacto, ¿no? Bueno, a lo que sigue, aquí vamos a ver una interacción de la madre. ¿Cómo lo hacen? A pesar de que la abuela, en muchos de mis grabaciones y observaciones de campo, sí, la abuela llega y habla a la niña y en español, ¿no? Y la madre en maya. Pero en ciertas medidas, cuando la madre pone sus políticas de que solo tenemos que hablar en maya, este es el ejemplo de cómo es que cuidan, previenen, aseguran primero la lengua maya. En esta, por ejemplo, la abuela llega y habla a la bebé y la madre, pues es una bebé que todavía no habla, tiene cuatro meses, es preverbal, apenas está en su etapa de vocalización, de decir algunas cosas como a y que inmediatamente la mamá la glosa a ja, ¿no? Le lleva a la lengua meta de socialización, que es ja, aunque solamente está vocalizando, está diciendo a o a-a, ¿no? Entonces aquí vemos, llega la abuela y habla. Y aquí la madre hace un papel súper importante porque ella habla por la bebé, le da voz a la bebé y cambia su voz, desde luego, dice, cambia, cambia consonantes de mish, para hacer la voz de la bebé, también cambia el tono, la nasaliza, y la hace un poco más delgada o aguda para que se parezca a la bebé y para que la bebé esté comunicándose con la abuela y en maya, ¿no? ¿Seguimos, maestro? Y bueno, ahí es donde encontramos De nueva cuenta, le vuelvo a decir a la abuela, bueno, ahí podemos ver cómo el sonido, cómo cambia, cómo hay realmente un cambio a voz nasal y a voz aguda de la madre, para poder imitar la voz de la niña. Y vuelvo otra vez, mish va a abuelita, que chiti, ¿no? Y la elisita a decir, de nada, nada, abuelita, le dices, ¿no? Contéstale, pero ya le está diciendo qué es lo que le tiene que decir. Mish va a abuelita, que chiti, vuelvo a decir, mish va, sigue, seguimos, maestro. Y bueno, ahí es donde podemos ver, ¿no? Si bien la abuela, lo que les decía, la abuela habla a la bebé y habla en español, ¿no? Y cuando puede hablar maya, la abuela, la madre, toma el papel de la bebé en su turno de comunicación y se comunica con la abuela para poder hablar las dos en lengua maya. Entonces, una bebé a sus cuatro meses, la familia lo proyecta a ser maya hablante, ¿no? Está proyectando a ser otra, o a ser hispanohablante, sino maya hablante, ¿no? A esa edad no estás hablando y estás hablando en maya. Bueno, ya en su testimonio lo confirma. Este tipo de interacción con bebés ha sido largamente estudiada, ¿no? Desde el 2010 por Oxnod, que han publicado muchísimos libros que han estudiado también. Y donde se detecta también que las madres en la forma de socializar a veces dan voz o hablan por los niños, cosa que creo que en las lenguas, en el español, en el inglés, no sucede tanto o sucede más, ¿no? Seguimos. Y la otra cosa, ahora sí los llevo un poco en la ciudad. Eso es una de las cosas que reaccionaron en la comunidad y estoy observando con una familia. Ahora vamos a ver qué pasa con los mayas que van en la ciudad. No todos, pero sí hay mayas que a pesar de la migración cambian sus ideologías, mantienen. Eso también puede haber otros procesos como, por ejemplo, bueno, ¿quién nos mantiene unidos acá ante un montón de gente que quizás no nos aprecia tanto o no nos incluye tanto, ¿no? Entonces, hay muchas explicaciones allá también que la lengua puede servir como una forma de resistir, unirse como familia en un lugar donde no es propio, sino que lo vamos a habitar, ¿no? Entonces, ahí hay unas teorías que nos dicen que todos los individuos pueden cambiar, ¿no? Pueden cambiar su forma de pensar, pueden regresar. Y justamente son estos casos de las familias, seguimos. Son seis familias que yo estudio allí, pero lo importante aquí es que encuentro esa práctica tradicional en la comunidad que se llevó o que se sigue haciendo en la ciudad, ¿no? Cuando en la ciudad muchas veces esperemos que la lengua se desplace más, ¿no? Pero ya los datos que nos mostró Manuel y los que tenemos en el Inegi, Carriopuerto es un lugar donde hay más del 60% de hablantes de la lengua maya, ¿no? Entonces, esta familia, a diferencia de la anterior, todos hablaban español, solo la abuela, la madre, hablaban maya y en algunos casos solo la madre recordaba algunas cosas en español, pero aún así lograron revertir el proceso de desplazamiento. Maestro, y es aquí lo que sigue, ¿no? Entonces, esta es una familia extensa también donde la abuela vive con los niños, ¿no? Este, y entonces, este es un niño de cinco años de nacido y este, y está en el proceso de calentar el tucho, el ombligo, que es tan común en las comunidades igual, ¿no? Y lo mismo, se sigue la misma práctica, la abuela habla con la mamá, como lo podemos ver en la interacción donde dice no es como este, ya se secó, porque la abuela decía que antes tenía miedo de calentar el tucho porque lo puede quemar, ¿no? Pero aquí tiene menos miedo porque este ombligo ya está un poco más seco, ¿no? Y está la interacción con la mamá, dice, afirma, no tengo mucho miedo de agarrarlo. Y le da voz al niño, más a hijo, le voltea a ver el bebé de cinco días, más a hijo, lo habla, se comunica, se comunica con él y le dice y hace que el niño le contestó, ¿no? Se autocontesta, le da voz y luego se autocontesta, pues agárralo, métele calor, ¿no? Bueno, sabemos que cuando se calienta el tucho, la idea es que hay que calentarlo bien para que se caliente bien la vejiga y cuando el niño crezca, pues no se orine en la hamaca o en la cama, ¿no? Entonces están en esta práctica. Y luego vuelve otra vez la abuela, para que entre el calor en mi pequeño orín, haciendo que el niño está hablando, ¿no? Tichan, vuelve a repetir la mamá que está. ¿Qué es lo que vemos acá? Que estas familias de la ciudad podemos ver que la enseñanza o la transmisión de la lengua o la socialización de la lengua maya se ha estudiado mucho y se ha dicho de que pues no hay, a los niños no se hablan en los primeros años hasta que se paren, hasta que ya tengan uso de razón, se habla. Aquí podemos encontrar algo diferente, ¿no? De que desde los cinco días, es más, hasta antes del nacimiento, vi casos de mujeres que hablan a sus bebés desde el vientre, hablan en maya, hay una exposición de la lengua. Aquí lo que nos enseña es, no hay que esperar que lleguen a la escuela. O sea, Fishman también nos dice, un sociolingüista muy famoso, norteamericano, en 1995, nos decía, ¿por qué esperar que los niños lleguen a la escuela para que aprendan la lengua nativa o la lengua materna? No hay que esperarlo. Los niños, como lo podemos ver acá, ellos quieren, la política es que los niños crezcan hablando maya y español, pero la ideología aquí es, la lengua en la ciudad hay menos posibilidades de contacto, hay que asegurarla primero para que cuando esté en contacto afuera, pues haya más uso del español y se garantice la adquisición del español. Bueno, este es uno de cuatro niños que ha crecido en la familia y crece en bilingües. Y creo que, ¿cómo voy del tiempo? Cinco minutos. ¿Y qué pasa cuando ya son hablantes, cuando ya crecen? Aquí yo lo estoy titulando, saber la lengua no es suficiente, hay que hablar la lengua. Como les decía hace un momento, no, pues a veces muchos mayas dicen, es que yo sí sé maya, y te lo está diciendo en español, cuando quizás debería decir, te lenguaje maya. Y es más, ni siquiera es necesario que diga si sabe maya, simplemente tendríamos que hablar maya y ahí prácticamente sabemos que sabe maya. Entonces, esas también son ideologías y no es que sean culpables, y no estoy criticando a los que hablan maya y no hablan maya, pero son cosas que vino de una ideología de política de Estado que entró tanto aquí y que nos cuesta muchísimo trabajo sacarlo, porque probablemente nos metieron que hablar maya es ser indígena, no lo sé, habrá que también hacer esta consulta, pero bueno, yo hablo maya porque me gusta hablar maya y es la lengua con quien me expresó. Entonces, acá, avanzado acá a un niño ya mayores de tres años, seguimos la interacción, vemos acá, acá vemos una interacción donde dos niños se pelean por la hamaca. Uno de los niños se entra al baño y la otra ocupa la hamaca del niño que fue al baño y agarra la televisión y cambia de canal. Sale el niño del que fue a bañar y le dice, Cecil, no te acuestes en mi hamaca y entra el padre, interactúa el padre, ¿cómo? ¿un reparo? ¿qué dijiste? Y el niño dice, eso que dijo en español la repite de nuevo pero en maya por la intervención del padre. Y entonces, no hace caso, no contesta nada, Cecil sigue en la tele y de ahí llega, de nueva cuenta, interviene, quítate Cecil, es mi hamaca, no es tuya. Y de nuevo interviene el padre, Bishí, Yolkin, y de ahí entra este Yolkin, de nueva cuenta, Tselabazaz, le la incan, quítate en la hamaca, es mío. Y de allá interviene Cecil a quejarse, a quejarse de su mamá, mami, mira Yol, mira lo que está haciendo, me está quitando de la hamaca. Y otra vez, Bishí, Bashi, y la niña vuelve otra vez, Yetelin, mamá, quítan, estoy hablando con mi mamá, como para decirle, oye, estoy hablando con mi mamá, hablo español, no estoy hablando contigo, y entonces allá le dice, que Bishaketanen maya, como sea, tienes que hablar maya. Y a la niña medio molesta, dice, mami, y le, eyola, mami, mira Yol, entonces regresa. Entonces, acá lo que quiero, ya lo he mencionado, es que no es suficiente, a veces, a veces pensamos que con que ya, ya lo saben, ya estuvo, y regresamos o regresan los padres a hablarlos en español, se puede perder, de hecho se puede perder. Lo que sucedía en Naranjal Poniente con las casas amarillas fue eso, de que los hablaban en español, pero ya luego que lo aprendían lo dejaban, dejaban de hablar inclusive español, y hay una reversión lingüística, y ahí podemos hablar quizás de un desplazamiento del español por la lengua, aunque queda, queda, no es desplazamiento quizás del uso, porque ya no lo usa con los padres, ya se mantiene el uso de la lengua maya, y lo mismo puede pasar con la lengua maya en la ciudad o en cualquier otro parte. Entonces, por eso la política lingüística es mantener, mantener, mantener el uso, o el mensaje claro es, entre mayas tienen que hablar maya, para poder mantener la lengua. Y, bueno, ahí saqué algunas conclusiones no tan conclusas, pero sí puedo decirles que es importante, ¿no?, la necesidad de revitalizar el uso de las lenguas entre hablantes, ya se ha hablado tanto, desde luego, eso tiene que apoyar políticas lingüísticas, sistemas educativos, la misma sociedad, ¿no?, la sociedad chetumaleña, carrioportense, los mismos pueblos, si como sociedad no nos educamos a decir, ah, bueno, está hablando maya, ah, qué bueno, ¿no?, o decirle, ¿qué dices?, ¿no?, cuál es nuestra actitud afuera, ¿no?, están hablando maya y lo primero, ¿qué dices?, ¿qué?, no te entiendo o lo que dice Manuel, ¿no?, habla bien, esas son actitudes negativas, mensajes que matan la lengua, ¿no?, si como sociedad, bueno, están hablando, ¿qué pasa cuando están hablando inglés?, nadie dice nada, ¿no?, si alguien está hablando inglés, hasta intentamos meternos a la conversación para mostrar que sabemos un poco de inglés, o si viene un extranjero hablando maya, no es por ti, Valentina, los mayas se paran y le aplauden, no, habla maya y viene de otro lugar y entonces no, entonces esas actitudes hay que cambiarlas, hay que normalizar, normalizar entre mayas hablar y escribir, eso puede contribuir a detener el restablecimiento y restablecer la transmisión intergeneracional, se ha dicho teóricamente en mis estudios aparece también de que el usar constantemente la lengua ayuda la adquisición, pero no basta con eso, hay que dirigir también lenguaje directo a los niños, o sea, hay que hablar a los niños en maya, en maya, hasta lograr entrar en el subconsciente y lograr que salga la producción, ya eso sería otro tema que les trataré más en otra oportunidad, las familias mayas bilingües urbanas, como podemos ver, conservan varios patrones de socialización de lo rural, si pongamos que la gente a veces sale, va a la modernidad, como me dijo una de las familias, que el abuelo dijo aquí no vas a hablar en maya a mis hijos, a la mamá, porque estamos en la modernidad, estamos en la ciudad, pero bueno, acá nos pueden mostrar cómo en la ciudad esas dos lenguas sí pueden convivir, o cómo la tradición y de lo tradicional sí pueden coexistir con lo moderno y absolutamente no pasa nada, ¿no? El labor de los niños, en muchas ocasiones se piensa que el papá o la abuela es el responsable, pues por supuesto que no, también varias cosas en mi trabajo salen de que los niños juegan un papel muy importante, ¿no? En hacer, si entre niños se hablan en maya, pues van a poder socializarse y transmitirse la lengua. De hecho, cuando los niños dejan los brazos de mamá al año y medio, cuando empiezan a gatear, el mayor parte del cuidado queda a mano de los hermanos y de otras personas. Entonces, si esos niños hablan maya y se hablan en maya entre ellos, pues vamos a garantizar todavía algo mucho mejor. Y con eso termino. Muchas gracias. Kichkele Yumbotepech. Muchas gracias, maestro Hilario. Abrimos a preguntas, comentarios. Sí, maestra Miriam. Bueno, pues, como un comentario, pero también una reflexión, me parece muy importante todo lo que se ha trabajado en estas ponencias y cómo podemos armonizarlo. También me pareció impactante lo que comenta el maestro Hilario, a pesar de que somos vecinos académicos y me ha compartido mucho, ¿no?, de su investigación, o sea, muy interesante. Y, pues, hemos platicado, ¿no?, sobre la importancia, pues, de las lenguas en general, ¿no?, y de los idiomas. Entonces, lo impactante fue lo de las casitas rojas cuando mencionan, ¿no?, de que definitivamente aquí se les están negando un derecho tan importante, ¿no?, o sea, el de poder expresarse, aprender una lengua que sabemos que están inmersos en esa cultura, pues, negando este derecho, ¿no?, y también de interacción, porque me imagino al decir, no vas a tener ese tipo de interacción con tu demás familia, toda la cantidad de derechos que se están vulnerando, entonces, me parece bastante grave. Y también lo interesante que decimos muchas veces desde nuestra perspectiva occidental, que yo me considero, pues, y muchos, les comento a mis alumnos definitivamente occidentales en todo, en la forma de vestir, de comer, este, la lengua materna, que en nuestra cosa es el español, ¿no? Entonces, todo esto que de una u otra manera, pues, nos han impuesto después de la conquista, y, bueno, toda esta serie de derechos, ¿no?, que se están vulnerando. Y algo importante también que menciona el profesor es de que por debajo de todas estas lenguas, culturas, formación, pues, decimos, todos somos iguales, ¿no? O sea, este hecho de la dignidad humana que independientemente, ¿no?, de lo que hablemos o quienes seamos, menciona. ¿Qué nos dice nuestra Carta Magna? Soy mexicano, también esa auto-adscripción que dice soy maya, pero sobre eso somos seres humanos, ¿no? Soy ser humano, ¿no? Que esto debe funcionar a nivel universal, ¿no? También la reflexión de por qué aprendemos una lengua. Yo creo que cada quien tiene diferentes motivos, prioridades. Por ejemplo, yo, ¿no? Este, digo, en este momento también soy estudiante, entonces la mayoría de los textos que necesito leer pues están en inglés porque es lo más nuevo sobre ciencias. Entonces, ¿qué me urge afinar mi inglés? Pero también escucho hablando de otros idiomas, no, necesito afinar, no sé, mi francés, mi italiano, mi esto, o quiero aprender maya, ¿no? Pero, pues decimos también aquí que he comentado con la profesora María Elena que nos hemos visto, también deberíamos decir necesito afinar mi español porque todo lo que nos falta cuando me comenta toda la problemática que hay en el idioma y entonces también deberíamos de decir a pesar de que nuestra lengua materna sea el español de muchos, necesito afinar mi español y es la reflexión a la que yo he llegado, que nos falta muchísimo ahí y a veces escuchamos comentarios que dicen no, es que el español pues está bien fácil, o sea, bueno, si nada más es comunicarte así tan sencillo y todo porque yo lo he escuchado y eso es bien lamentable, les digo, ay, se entraba a una clase de español todo lo que cuesta o quien dice no, pues voy a entrar a esta carrera por ejemplo Humanidades o algunas otras del área porque no llevan matemáticas, ¿no? o sea, y es muy, este, por ese simple hecho y decimos no, hablaba la profesora igual de algo muy importante el razonamiento, ¿no? o sea, eso está presente en cualquier lenguaje, las matemáticas también son un lenguaje, entonces al final no saben lo difícil que es aprender una lengua o afinarla, ¿no? Entonces en este momento pues creo que uno de nuestros objetivos sería se voy a mejorar afinar mi español y también algo que le comenté hace años al profesor Hilario, este, pues yo hasta ahora no, no he aprendido maya por, como les decía cada quien sus diversos intereses, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me urge a mí, pero sí le dije, ay, profesor, siento que los estoy desperdiciando porque aquí como vecino y no he aprendido, digo, espero tener un momento, el tiempo y que pueda aprenderlo, ¿no? Porque veo toda la riqueza y que me ha hablado muchísimo de, de, este, su pueblo, pero no había tenido la oportunidad de ver fotos, todo, igual conocer un poco su investigación y ahorita que lo veo digo, ay, qué bonito, quiero un día, entonces me gustó mucho y la conservación, ¿no? de esas tradiciones, el medio, entonces creo que aquí lo importante, retomando el punto de, de dignidad humana, este, es el respeto, ¿no? hacia todas las lenguas, o sea, y qué necesitamos aquí, qué es lo que estamos fomentando desde el área de humanidades, esa apertura de perspectiva, ¿no? así como decimos, bueno, sí, está bien, a mí me urge en este momento afinar mi inglés, también, y español, en algún momento me gustaría aprender este, maya, espero pronto se dé, este, pero ese respeto hacia todas las lenguas, ¿no? que son importantes y la apertura de perspectiva, que ninguna va a estar por encima de otra, ¿no? y bueno, sería todo. Muchas gracias. Hay dos, voy a abrir, este, unas dos participaciones más, nada más les pediría ser, por favor, muy sintéticos en las preguntas y concretos, por favor. Yo tengo una pregunta concreta al maestro Hilario, se ha hablado del indigenómetro, indigenómetro, ¿no? Y él empezó, hablando su autoascripción, yo soy maya, ¿no? Y sentí como que no le gusta la expresión o la etiqueta indígena, ¿no? Él y yo hemos hablado mucho sobre la palabra indio, ¿no? O sea, porque, pues, en algún momento surgió un conflicto porque yo estaba citando a una autoridad que, vas con celos, ¿no? que había dicho la palabra indio y una persona, una alumnita indígena se echó a llorar y entonces, bueno, el punto está en que me quedé pensando en la expresión español indígena, porque si hay algo que yo tenía mucho interés cuando que vi, ah, bueno, no vino Fidencio, pues, voy a escuchar al maestro Hilario. entonces, yo les había mencionado a los jovencitos, ¿no? que en la medida en que nos alfabetizamos académicamente y tratamos de adquirir el español académico, que es el que vamos a tener que usar en la academia, en la lengua escrita y que encontramos en la lengua escrita, en la lectura, vamos aculturándonos, perdiendo nuestros rasgos dialectales regionales, y en el caso específico, por ejemplo, de los bilingües de la lengua originaria, de la lengua materna. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar desde el 2006, esto sí, yo recibí esta respuesta, ya no queremos hablar maya para hablar bien el español, porque hay rechazo también hacia el español de los bilingües, usted ha producido una serie de rasgos que yo sé que en otro espacio, aunque usted estuviera con traje y se llamara Hernán Cortés, o sea, usted es maya, entonces, mi pregunta es, ¿no el gobierno se ha concentrado en solo los mayas y no tendría que haberse concentrado también en la población hispanohablante para el respeto y termino únicamente recordando a la autoridad del INE, ¿no? O sea, ¿de qué? Lorenzo Córdoba, ya está, cuando se burló del español de los soxiles, ¿no? Eso es todo. Entonces, ¿qué le parece esto de español indígena? Sí, maestra, pues sí, o sea, es verdad, o sea, se ha pensado de que, bueno, y se sigue pensando, pues hay que trabajar con ellos, ellos son los que están mal, ¿no? Y en muchas ocasiones pues no es así, como yo decía, la educación tiene que partir no solamente allá en la comunidad rural, ¿no? En la zona urbana, por eso decía, tenemos que educarnos nuestra sociedad, no solamente a eso. Entonces, ¿cómo es español indígena? El español indígena. Bueno, sabemos que pues cada lengua, cada usuario tiene su forma de usar la lengua, este, no creo que una lengua tenga que ser más o mucho mejor una que otra, todos tienen que ser y creo que hay que reconocer eso, ¿no? O sea, reconocer también y, pero no solamente decir si lo hay, ¿no? Hay que permitir que siga, ahí está y ahí está en uso, ¿no? Y por supuesto, como dices, o sea, aprendemos, nos estudiamos, seguimos aprendiendo, sigo aprendiendo a escribir, ya me escribí en varios talleres de español porque tengo que aprender a escribir y sigo mejorando mi habla en español porque también sabemos que eso es mejora, eso nos va a ayudar bastante, pero también sigo usando mi español que uso con mi gente, sigo escuchando a mi suegra decir, abuele, yo no lo produzco, yo no lo uso porque no entró así conmigo, entró como abuele, no abuele y para mí es normal, bienvenido. Sí, a la medida de lo posible hay que ir, por ejemplo, con los hijos, mis hijos, enseñarles, a ver, esto es así, lo puedes usar acá pero acá hay que hacerlo así. ¿Hay un estudiante atrás? Sí. Bueno, pues nos comentaba usted que nosotros no usamos esta parte de la fomentación de la lengua, entonces, como nos decía la maestra Miriam, es difícil para nosotros adaptarnos a otro nuevo idioma y más si en la misma sociedad no se aplica, entonces, yo lo digo en cuestión como alumna de la universidad tener la lengua del inglés es como nomás aplicarlo aquí y llegar a mi sociedad y volver a hablar español y entonces como que no existe esta parte de fomentar y fomentar, nos puso el ejemplo de las niños, ¿no? de que le volvían a repetir dilo otra vez en maya, dilo otra vez en maya y aquí no existe como que esta parte de dilo otra vez en inglés, hay algo, no, pero es que no se ve, no se ve, porque bueno, en cuestión de humanidades vemos más español, es más que la maestra Marilena nos está diciendo así nos escribe, así nos escribe, pero lo vemos igual, pero sin, en cuestión de los alumnos de la universidad, sí me gustaría que hubiera más esa parte, lo están implementando en los círculos de conversación, de hecho lo están lo están usando en el CNI, perdón, en el CNI y está padre porque así nos ayuda a fomentar esta parte de tomar un nuevo idioma, pero es un proceso como todo lo que llevamos a cabo, a lo cual nos está comentando usted, pero sí sería bonito de que hubiera esta parte, más actividades donde nos pudiéramos unir para seguir fomentando esta lengua. Sí, desde luego que cada lengua tiene una cultura detrás, ¿no? De cómo se socializa o se enseña. El inglés tiene todo muchísimo más trabajado que cualquier otra lengua, ¿no? Todo material, toda la disponibilidad, lo que creo, bueno, en maya siempre se ha dicho que no lo hay y en realidad los años que llevo trabajando creo que nos sobran muchas cosas que podemos ocupar, y ahora que yo estoy estudiando socialización como de la nada, pues me metí a estudiar desde mujeres embarazadas hasta que logren hablar, ¿no? A los tres, cuatro, cinco años, ver toda esta cuestión didáctica que hay detrás, ¿no? O sea, hay toda una cultura detrás. ¿Qué piensa el maya cuando está hablando? No, no piensa, lo está socializando, lo está haciendo, no, cuando está haciendo repeticiones como fue muy criticado un tiempo, bueno, en los procesos de enseñanza de lengua, no, repetir, no, no, pero acá vemos cómo se usa, es una forma cultural y es una forma que la lengua lo tiene y la gente así lo usa, ¿no? Entonces, cuando están hablando a los niños antes de nacer, las madres lo tienen bien claro, están formando la cuestión auditiva. Cuando nacen los niños me decían unas madres, bueno, este es un trabajo desde el 2010 para acá, me decían, es que cuando nacen ellos ya saben, ya nos entienden, ya saben a través de la lengua quién es papá, quién es mamá, ya identifican la voz, ¿no? Desde luego hay estudios científicos que también dicen, bueno, es que allá adentro solo hay agua y solo hay ondas cuando toca el sonido, solo hay ondas y bueno, no es posible, pero para la gente de allí es y así y nos demuestra con hechos de que los niños crecen y en que en un año ya están entendiendo perfectamente bien, ya están hablando y ya están creciendo. Y eso de la repetición, por ejemplo, yo no lo adaptaba mucho en mi clase y en mi clase yo, la gente que entra habla maya porque tiene que hablar, es así mi clase, pero ahora que yo estoy estudiando estas familias, dije, no, sí tengo que implementar esto, es una cuestión didáctica efectiva, muy buena de hablar por el otro, de trabajar una cuestión psicolingüística, está súper, entonces creo que hay muchas cosas que meter. Entonces, pues eso, hay que exponer la mayor exposición, estoy seguro que va a haber algo ya. Nos cerramos con una última participación del profesor para pasar a nuestra siguiente actividad. A ver, creo que más bien a lo mejor es un comentario. Porque yo veo que en términos reales yo no estoy en desacuerdo que tenga que irse adaptando la gente a todos estos cambios desde el punto de vista tecnológico. Lo que veo es que en un momento dado hay dos mundos al menos con lo que nosotros trabajamos. Los mayas que viven en la comunidad y que hacen la mirpa, ¿sí? En donde en un momento dado hay la relación, tú lo muestraste en una diapositiva donde dice la gente maya, los indígenas mayas siguen haciendo una milpa. Y yo creo que hay que dignificar la acción de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque durante años se ha dicho que la rosa tumba y quema la siembra del maíz. Es la práctica que tenemos que eliminar y que tenemos que destruir porque destruye los recursos naturales, porque hay un proceso de desforestación. Y cuando se estudia a fondo ya la milpa, la rosa tumba y quema, pues resulta que a nivel de la FAO se ha nombrado que es el sistema importante de patrimonio agrícola mundial. Bueno, eso quién lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si en un momento dado de pronto hacemos una difusión en las comunidades mayas y nos digan, miren, ya hay un reconocimiento a su chamba, ya hay un reconocimiento al trabajo que hacen y al conocimiento que tienen, pero además a la cosmovisión que tienen sobre los recursos naturales, ¿no? Entonces, hay que dignificar también el trabajo de la gente. Otra cosa es lo que nos plantea esto aquí, cuando el maya sale a los centros urbanos donde por necesidad tienen que vivir, donde hay una serie de tradiciones, etcétera. Entonces, como que yo veo dos mundos, ¿no? Entonces, para mí sería muy importante que en un momento dado pudiéramos avanzar en todo este trabajo de lo que es la concepción que tiene la gente maya sobre, a eso me refería, con la cosmovisión del manejo de los recursos naturales. ¿Sí? Cada vez más a nivel internacional lo que se está demostrando es que el manejo de los recursos naturales por los pueblos originarios es mejor de lo que hicimos y que lo comentaba ya el licenciado Efraín Villanueva en decir de pronto llegamos con los mayas y les quisimos imponer la famosa revolución verde y pues será muy revolución verde lo que quieran, pero lo que nos ha demostrado es que el sistema de producción de los indígenas mayas tiene una resiliencia, ha demostrado mucha resiliencia y que ha permitido el manejo, pero tenemos muchas confusiones porque al comentario hicimos un trabajo con la gente productores mayas de la región y cuando le hablábamos oye, a ver, tú le preguntabas ¿tú desmontas? Se quedaban y no me contestaban y entonces cuando le explicabas porque de pronto consideramos que el desmonte es ir a tumbar la selva y ya, no es cierto, el desmonte tiene que ver al final de cuentas con que tú desmontas y durante 10 años mínimo tiene que estar sin vegetación a eso sí se llama desmonte, ¿sí? Pero como es en rosa tumba y quema y cuando ya le explicaban si no, a ver, lo que ustedes hacen en rosa tumba, quema, agarran, trabajan la milpa durante 3 años y luego la dejan que se recupere y ahí viene la vegetación secundaria, pues eso no es desmonte, ¿sí? Y precisamente con todas estas argumentaciones un grupo de compañeros y demás pues fueron los que estuvieron promoviendo ante la FAO decir, tenemos que reconocer el sistema de la milpa de la gente maya y tiene que reconocerse a nivel mundial. Bueno, solamente si Xochimilco, las chinampas de Xochimilco son reconocidas igual que ahora con la milpa maya. Pero mi propuesta es en términos de cómo se incorpora la globalización todo este proceso es precisamente con la cuestión del manejo de los recursos naturales que tenemos que aprender y que tenemos que señalar en términos de la cuestión de todo el problema de cambio climático, ¿sí? Y hay que reconocerlo. Y yo creo que hay que dignificar en mucho el conocimiento que tiene la gente maya sobre el manejo de los recursos naturales. Hay que volverle su dignidad en términos de toda esta acción que ellos realizan, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Así, cada vez se pierde más el trabajo de la milpa por esta idea de que tienen que ir a trabajar mucha migración a Cancún. No hay práctica. O sea, en mi pueblo, por ejemplo, yo tengo milpa, yo tengo milpa con mis hermanos. Seguimos manteniendo porque es lo que nos va a permitir mantener. O sea, si yo vengo aquí a darles una charla sobre lengua y cultura, pues es porque yo lo sigo practicando. Sin eso, pues no tengo argumentos ni para venir a mentirles acá, ¿no? Entonces, en mi casa, en la casa de ustedes, en Naranjal Poniente, la milpa sigue viva. Acabamos de sembrar. Nos afectó un poquito la, ¿cómo se llama esto? El hielo que cayó, el bat, granizo. Nos atrasó un poquito, pero sigue. Pero estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me parece muy, muy bueno, sí, hay que recuperar la dignidad. Hay muchas cosas que a nivel de proyectos entraron, ¿no? Como decía hace rato, se entró en la cabeza y la gente dijo, ya no voy a hacer milpa, ya para qué hago milpa, ¿no? Pero más allá, creo yo, de recuperar esa dignidad, también enseñarle cómo era vista la milpa. O sea, la milpa no era una práctica nada más de producir maíz y el sustento, ¿no? Sino que justamente es eso. No solamente se desmonta, se tumba, se quema, se siembra y luego se deja recuperar o se pueda trabajar una y dos veces más, sino que eso nos hacían ser más humanos. Sabíamos que la tierra de ahí dependíamos, de ahí vienen las cuestiones rituales. Teníamos que hacer el ritual del agua, el ritual de petición, el chachac, y eso nos hacía ese contacto en decir, no podemos destruir, ¿no? No es como ahorita entra el superproyecto, si llegó allá con nosotros, no funcionó, por supuesto que no funcionó, no funcionó, ahí quedó tirado en Chonjujú un proyecto de siembra de hortalizas y de cítricos y ahí quedó, no entró. Afortunadamente también se manejó, mi pueblo sigue siendo comunal, no se, no nos metimos a la cuestión privada de dividir parcelas, ¿no? Todos ahí, para todos y para quien lo trabaja, pero sí hay mucha migración y una de las cosas que yo le digo a mi hermano, porque en mi pueblo contado hay como ocho personas que hasta ahora hacen milpa y todo el mundo está esperando a ver que llegue la despensa, a ver que vayan a trabajar en Cancún y de verdad, no son nuevos programas y entonces una de las cosas que sí tengo en mente de ellos es eso, por eso seguimos haciendo milpa porque tenemos que decirles que el hecho que uno salga o esté en la ciudad no tiene por qué dejar de hacer milpa, no tenemos que seguir practicando eso pero estoy totalmente de acuerdo apoyos como esto no, pues tu trabajo es esto va a ayudar muchísimo a dignificar y me parece que la palabra es eso hay que dignificar y eso aplica para todos dignificar la lengua tu uso de la lengua dignificarte como ser humano y eso va a ayudar muchísimo no, pues muchas gracias no, pues muchas gracias no, pues muchas gracias no, pues muchas gracias Gracias por ver el video.